Muy contentos de estar un año más en este evento que lleva por título una palabra tan bella como es palabrazarnos, que justamente tiene ese significado. Hay ahí un abrazo entre generaciones, adultos mayores y niños a través de la palabra. Esto forma parte un poco de los objetivos del programa educativo de adultos mayores de nuestra universidad. Nosotros no trabajamos para entretener a los abuelos o darles un espacio de esparcimiento y que después vuelvan a su casa. Queremos hacer de esta etapa de la vida una etapa productiva, una etapa de protagonismo en la cual el hecho de compartir actividades y acciones con las generaciones que están viniendo con los más pequeños es una meta muy importante de nuestro programa. Es muchísimo lo que se llevan porque algunas personas recuperan el sentido de la vida, algunas personas descubren cosas en su interior que antes pasaban desapercibidas, descubren que pueden escribir, descubren que pueden enseñar a escribir, descubren que todavía hay mucho por hacer y mucho por transformar en la realidad, tanto su propia vida como la vida de la sociedad, transformarlo culturalmente. Entonces, bueno, realmente cuando uno los escucha, ahí toma conciencia el valor que tenemos en la Universidad Nacional de Río Cuarto de sostener un programa de esta naturaleza que en su calidad y dimensiones, con mucho orgullo podemos decir que es casi único en el país.